No, momentáneamente estamos bajo la medida de fuerza de paro, pero es un paro provincial, no afecta a los horarios nacionales, así que bueno, estamos esperando de la empresa y los demás, digamos, que se llegue a una conciliación y poder volver a trabajar con normalidad, como corresponde, como siempre. Puntualmente en el norte, por ejemplo, ¿qué horarios tendría que haber salido el coche y no salió? Y tenía varios horarios, tenés muchos horarios que son provinciales, que van a Santa Fe por la mañana, media mañana y el mediodía, que eso por el momento no están cumpliendo su función, a raíz de lo que es el paro, pero sí el Nortevis, que hace lo que es Corrientes Rosario, ese horario sí sale normal, como siempre, todos los días. Lo que pasa es que también un pasajero, ese coche que va, por ejemplo, a Rosario, a Buenos Aires, también ingresa a Santa Fe, supongamos. Exactamente, es un horario nacional, fuera de provincia, digamos, hace Corrientes de Santa Fe, entonces no le afectaría el paro a ese transporte. Bueno, ¿y cuál es la situación? ¿Viene la gente preocupada, sorprendida? No, 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 la gente, gracias a Dios, bien, muy amable, entiende las medidas que se está tomando y bueno, esperando nomás que se regularice y se vuelva a toda la normalidad. ¿Ustedes son optimistas que puede resolverse? Sí, 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 siempre hay que ser optimista para poder seguir adelante y bueno, y así estamos, hemos pasado año de pandemia y hoy estamos bien trabajando, así que, no, no, yo creo que esto se va a resolver en el transcurso de hoy o mañana, pero ya va a estar todo normalizado. Claro, vos fuera del micrófono me decías que sos optimista, que ahora a lo mejor la próxima hora puede resolverse. Exactamente, exactamente, estamos a la espera de eso. ¿Y por qué en la provincia? No, 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 es un nivel a nivel nacional, es un paro a nivel nacional, afectó a Buenos Aires, otros lados, otros lados fueron a conciliación, arreglaron un acuerdo y bueno, nosotros estamos también a la espera de que ocurra eso, nada más.